¡Suscríbete! 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 Si te digo es así, puedo hacerlo y no decir Quieres la más hermosa de todas las mujeres Quieres casi perfecta, pero que no lo quieres Si no sientes lo mismo y aunque no te ves Solo quiero cariño de una oposición Pero sé que él está mirando, pero es solo una tabaca Lo que haces y yo no tengo que decir no te ves Hoy te digo todas las mujeres No sé cómo te voy a decir no te ves Lo que haces atrás tú que sabes Quieres drums Se quiera pero vas a poder No sé cómo eran sus codices No sé cómo creer no me enamores no te es muero no te es que te di no te es que te viene pero me enamores te quedo en mí no te es que te da no te es que te da pero me enamores desde que no debía se te dé un destino no te quede que me pude a ti y que pueda ser si yo me quería Gracias.